Y a continuación le vamos a compartir estos datos del jugador de Royal Paris, Juan Martín Capurro, sobre las dos expulsiones que ha tenido. La primera fue en la victoria ante Oriente por la Liga Tigo en la fecha 9 por doble amarilla a los 45 minutos del primer tiempo. La segunda se dio en la derrota ante Bolívar por Copa Tigo en la fecha 2 al primer minuto de juego. Pero también vamos a revisar los siguientes datos de la fuente de Víctor Quispe, las expulsiones más rápidas en la historia de la Liga Boliviana. En el año 2023 justamente hablábamos de este jugador Capurro en el tiempo 1 minuto con 9 segundos. En el 2018 Aldo Gallardo que fue expulsado al minuto 2 con 2 segundos. En el 2017 Miguel Hurtado a los 2 minutos con 14 segundos fue su expulsión. En el 2022 Marcos Riquelmer en el minuto 3 con 33 segundos. En el 2017 Wilder Salazar en el minuto 3 con 41 segundos. En el 2012 Andrés Gemio en 3 minutos. En el 1994 Dioniso Gutiérrez al minuto 4. En el 1994 Berti Suárez al minuto 4. Son las expulsiones más rápidas en la historia del fútbol boliviano. En elujo de liguito.